Yo me desperté temblando, como con un temblor, y me atreví a preguntar, ¿qué quieres de tu Señor? ¿Qué quieres de mí? Y Dios lo ha dicho, el enemigo está contra este ministerio, oh santo, el ministerio está contra el ministerio de la casa de Dios Filadelfia, pero Dios dice, Dios dice, que está levantando columnas, está levantando columnas fuertes, que el enemigo no podrá, el enemigo no podrá, oh santo, no va a poder, no va a poder, porque en nombre de Jehová de los ejércitos, yo reprendo con el espíritu, con la autoridad que Dios ha puesto en mí, yo reprendo en el diablo, que se ha querido meter aquí en la iglesia, que el querido Señor tiene la división, que ha querido traer contienda, en el nombre de Jehová de los ejércitos, con la autoridad que Dios ha puesto en mí, Dios es el próximo enemigo, sal, sal, grita tus manos de los hijos de Dios, no tiene parte ni suerte con los hijos del Señor, somos sus escogidos, somos sus escogidos, y Dios no tiene así para darles glorificar tu nombre, no para contender con el mismo enemigo, en el nombre de Jesús, yo le reprendo, en el nombre de Jesús, Él no me dejó dormir más, yo no he dormido desde las dos y pico la mañana, yo me desperté, y eso era hablando el lenguaje, hablando el lenguaje, y le digo, Señor, que tú quieras de mí, que tú quieras que yo haga, vení aquí, Señor, yo estoy en tu voluntad, yo voy a hacer la voluntad de Dios, oh, mi alma alaba a Dios, oh, Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú me has usado, yo te doy gracias, Señor, porque estas palabras no son milas, yo te doy gracias, Señor, porque esto viene de ti, es tiempo, es tiempo, pueblo de Dios, que nos levantemos, Señor, con poder y gloria, porque Dios ha puesto poder en nosotros, Dios nos ha dado la libertad de adorarle, Dios nos ha dicho libre, somos libres en Cristo Jesús, somos libres en Cristo Jesús, somos libres, oh, mi alma te alaba, Señor, oh, mi alma te alaba, Señor, oh, mi alma te alaba, Señor, Yo estaba diciendo porque yo no quiero creerlo. Yo no quiero decir nada a mi pueblo porque van a creer que viene de mí. Y el Señor me dice no, dilo. Y yo tengo que hacer lo que Dios me diga. Yo voy a hacer la voluntad del Señor, pústele a quien no le guste. Yo voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque para eso fue que Dios nos ha llamado. Y el Señor nos bendiga. Gracias por ver el video.